Hola a todos, bienvenidos a la sede de Grupo Planeta. Para nosotros, para el equipo de Hostelea, la Escuela de Management Turístico de Planeta, Formación y Universidades, es un placer presentaros nuestro nuevo máster, el máster en Dirección de Empresas de F&B. Hoy, como en todos nuestros másteres, como en todos los másteres de Hostelea, para nosotros es un requisito imprescindible contar en las aulas online o en las presenciales con los mejores profesores, con los profesionales que vienen a contarnos, a los alumnos, a las clases, toda la experiencia que han acumulado a través de muchos años de puesta en práctica, de las mejores prácticas en el sector. En este máster, como en cualquier otro de nuestros másteres, esto no podía ser diferente y no lo es. Hemos buscado, como en todos nuestros másteres, al mejor director. Tengo el placer de tener aquí a muchos directores de muchos de nuestros másteres. Y en este nuevo máster hemos buscado y creo que hemos encontrado, sin duda alguna, al mejor, a Javier de las Muelas, que tendrá el placer de presentaros hoy al equipo, que va a conformar el claustro de este nuevo máster. Javier no necesita presentación, pero como nuestro nuevo máster es online, aunque lo tengamos aquí, Javier se va a presentar online. Gracias. Soy Javier de las Muelas, Javier, un apasionado de la cultura del servicio, de lo que representa el cóctel, el bar, los restaurantes y los hoteles. Mi identidad más conocida es el Dray Martini, todo lo que representa, que es un estilo de vida. Y ahora iniciando un proyecto apasionante para mí y que deseo que lo sea también para vosotros, desde el conocimiento, desde los resultados, pero siempre con esa pasión. Como valores del máster, pues la parte teórica imprescindible, pero apoyada en algo que tiene un gran valor diferencial, que es la práctica. El máster lo vamos a desarrollar a través de la metodología online. La mejor manera de poder dar satisfacción a los diferentes horarios, a todos los que estamos en plena actividad, trabajo, estudios, el mejor complemento para poder tener esa formación en nuestro máster. Y basándonos en las webinars, en un aprendizaje que va a ser intenso, donde vamos a estar siempre junto a vosotros, para aclarar las dudas, donde es muy importante el trabajo individual y también el trabajo grupal. El enriquecimiento a través de compañeros de otros orígenes, de otras procedencias, de otros países. Con lo cual vamos a enriquecer nuestro conocimiento teórico y el más importante, el práctico. Y ahí, junto a vosotros. Bares, restaurantes, hoteles, no basta con hacer bien las cosas. No basta con el conocimiento. Cada vez tiene más importancia todo lo que envuelve ese regalo que es la hostelería. Los olores, la luz, el look and feel. Todo el valor, la singularidad de esa historia que hay en los grandes bares, en los grandes restaurantes y en los grandes hoteles. Ese es otro de los valores realmente diferenciales, pero siempre a través de lo más importante que también os vamos a enseñar, que os vamos a mostrar. La pasión en el trato con las personas, basado en nuevas tecnologías, herramientas útiles para el conocimiento. Una vez aprobado satisfactoriamente por ti este máster, que seguro lo vas a conseguir, vas a obtener la triple titulación. Hostelea Management Turismo. EAE Business School. Una de las escuelas de negocios más prestigiosas del mundo y también la titulación de la Universidad de Lleida. Transmitiros ahora algo desde el corazón. Importantísimo en mi trabajo. La mezcla, el mejor cóctel de ingredientes como son el conocimiento, ese trato especial hacia las personas y también la posibilidad de mezclar el arte, la literatura, el cine, la pintura, la arquitectura. Son aspectos fundamentales en mi trabajo. Dios sirve a los hombres, pero no sirvo de los hombres. Servir es el arte supremo. Esa es la máxima que quiero transmitiros para apoyar el conocimiento que vais a obtener en este máster. Los hombres están en silencio. Bueno, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros. Gracias a Hostelea y al Grupo Planeta por esta oportunidad que sobre todo me ha permitido el poder, con la ayuda de Domingo Hidalgo como codirector, muchísimas gracias, poder hacer un claustro del que estamos muy satisfechos y que esperamos que los alumnos lleguen a ese conocimiento, a esa valoración. Y es variopinto y ahora os lo explicaremos. Y tenéis aquí en pantalla las diferentes personas que van a llevar, los diferentes profesores que van a llevar las diferentes asignaturas. En total es un máster de, como decía Gemma Sotoca, online. También 60 créditos, de los cuales hay 48 que son con trabajos, 12 están reservados al trabajo final. Y donde tenéis aquí todas las asignaturas que ahora en unos instantes varios de los miembros del claustro de profesores nos vamos a trasladar un poquito aquí detrás. Y vamos a establecer una rueda con nosotros, con vosotros, para explicaros más detenidamente los contenidos de las asignaturas y también poder establecer con vosotros un diálogo y aclararos dudas si las tenéis. Nos hemos permitido colocar unas diapositivas, un par también de vídeos que dan apuntes de lo que para nosotros es sumamente importante con respecto a lo que es una pasión, un oficio, un trabajo como es el de la hostelería en todas sus vertientes. Bares, restaurantes y la ópera máxima que es un hotel con esos contenidos. Hay proyectos que solo obedecen a una moda, lo vais leyendo. Nos va a servir un poquito de apuntes. En un momento en el que hay tantos cambios de tendencias donde muchas veces el futuro ya se ha convertido en pasado, tenemos que estar más que nunca apoyándonos en bienes que son ya grandes clásicos y que por más que evolucionen las cosas van a ser imprescindibles como es la tarea de los equipos, fundamental el ser líder. Este es uno de los aspectos que vamos a desarrollar dentro de este máster, que se va a iniciar en octubre y va a tener una duración de nueve meses. Siempre nuestro objetivo es no vender platos ni vender copas, sino realmente a mí no me gusta mucho utilizar la palabra experiencia porque yo creo que hay un abuso, pero realmente no la puedo evitar. Es decir, al final la gente cuando acude a un baño va buscando algo más que satisfacer una necesidad primaria. Creatividad, otra de las palabras que en los últimos años se abunda muchísimo en ella, pero siempre desde la inteligencia y buscando la innovación. Y la diferencia entre creatividad e innovación, algunos me habéis escuchado anteriormente, yo me fijo mucho, me detengo en lo que dice mi mujer de mí, compartimos muchos años y muchas cosas, y ella pues tiene una opinión de mí, opina que tiene un marido muy creativo, que le crea muchos problemas. Entonces la creatividad tiene que tener esa consistencia, la diferencia entre creatividad e innovación está sustentada precisamente en que la innovación es esa creatividad que da valor, que tiene un resultado, con lo cual se convierte en algo tangible y que realmente tiene éxito en la parte que a veces la obviamos que es la económica. Eficacia y eficiencia apoyadas en el conocimiento, esa eficacia de poder conseguir el objetivo, pero si podemos hacerlo con dos personas no lo hagamos con tres, y si podemos tardar incluso menos tiempo, pues mucho mejor, ¿no? Bueno, a mí este vídeo me gusta mucho utilizarlo de Charlotte, tiempos modernos, porque la gran diferencia, ¿no se me oye? Bueno, pues chillo más. La gran diferencia de nuestro trabajo es la oportunidad de tratar con personas, ¿no? Y el tratar con personas implica constantemente el recrearse en momentos diferentes, en situaciones diferentes, y ese es uno de los grandes valores. O sea, no estamos... Yo cuando veo a alguien que está en una línea de montaje, o me imagino siempre haciendo ese mismo trabajo delante de un ordenador, que lo respeto muchísimo, yo particularmente no podría. Y la gente que amamos la hostelería, que nos apasionamos con el trato con la gente, es que yo creo que lo pasamos muy mal. A mí no se me ocurriría permanecer más de una jornada delante de un ordenador como obligación, o cortando siempre jamón en lonchas para embolsarlo después. Entonces, eso es lo que vamos a intentar también transmitir, y que forma parte de nuestros fundamentos, de todo el claustro, y creemos que es uno de los grandes valores de lo que es la restauración, ¿no? La sala, llevamos mucho tiempo escuchando la sala y la importancia de recuperar ese valor, ese trato con el cliente, el saber manejar muy bien los tiempos. Un gran ejemplo es el de la cocina, como en los últimos 40 años ha llegado a los escenarios, se ha apoderado de lo que son las salas, y ha dejado de lado aspectos que hace 40 años nos llevaban a profesiones que estaban en las mazmorras, en el subsuelo, ennegrecidos, y han evolucionado. La sala, y todo lo que implica el concepto de lo que es un espacio dedicado a la gastronomía, debe evolucionar también muchísimo, como lo está haciendo en estos últimos tiempos, a través de la sala y el trato personalizado, ¿no? Bueno, otro de los aspectos importantes de este boom, que lleva todo lo que tiene relación con la hostelería, con la gastronomía, nos ha llevado a muchos a convertirnos en referentes, y a veces corremos el peligro, y no solamente es peligro, sino que pecamos de convertirnos en protagonistas. Cuando las películas que se ruedan en estos establecimientos, en bares y restaurantes, tienen unos protagonistas, actores y actrices que son esos clientes, esos feligreses, como a mí me gusta llamar, que atraviesan las puertas, ¿no? Y ese es un aspecto importantísimo que vamos a intentar también transmitir, inculcar a todos esos alumnos que van a participar en este máster, muchos con experiencia ya de tiempo, algunos ya estudiando también en paralelo para formarse, y la finalidad de llegar a convertirse en directores de establecimientos de FAMBI, de alimentos y bebidas. Cosas muy elementales y muy sencillas, que por más que evolucionemos en el tiempo, van a ser fundamentales. El mismo entorno y servicio va a ser la clave del futuro, porque ya lo es y lo era. Una muestra de excelencia al servicio. Y aquí viene otro vídeo que antes apuntaba y que forma parte... Lo subes un poco yo, ¿eh? Y abajo hay que ir bajando, así, unos 45, como una botella de champán, unos 40, unos 45, unos 50 grados, 55, unos 90 grados, un ángulo recto, 180, oye, si no hay que inclinarse, 180 grados, es así. Fíjate en los girasoles, se inclinan al sol, pero si ves alguno que se ha inclinado demasiado, significa que está muerto. Tú estás sirviendo, pero no eres un ciervo. No, servir es el arte supremo. Dios es el primer servidor. Dios sirve a los hombres, pero no es ciervo de los hombres. O sea, este vídeo, igual algunos ya lo habéis visto varias veces, pero en mi caso es que es imprescindible, porque resume al 100%, en un 360 grados, lo que es esa profesión, esa pasión, que implica amar a la hostelería, que es amar a la gente, ¿no? Y servir, ¿no? La respuesta muchas veces la sofisticamos, o queremos encontrar la respuesta en una sofisticación, y es algo que es muy humilde, muy sencillo y muy directo, ¿no? Y a mí siempre me gusta destacar, no solamente en la profesión, sino en la vida, la importancia de los pequeños grandes detalles. Los que son muy grandes son tan obvios que los tenemos delante, pero en cambio esos pequeños grandes detalles, esa manera de recibir, esa manera de interpretar cuando alguien cruza una puerta, saber si está en pecado, si es un encuentro de negocios, ese reconocimiento, ese saber que tiene que haber un ambiente que adormezca las palabras, todo eso son detalles, el saber si tiene que dejar esa botella y constantemente estar rellenando los vasos, las copas, hablar de que una ginebra tiene 400 destilaciones, cuando en realidad a ese cliente que va allí o a esos clientes no les interesa eso, sino les interesa su momento, todo eso son pequeños grandes detalles que al figán dan personalidad a un profesional y que le hacen crecer y romper esa barrera de ser un profesional sin más o un grandísimo profesional, ¿no? Un gran oficiante. Antes hablaba, ¿no? La importancia, lo bien que se ha movido la cocina en relativamente muy pocos años, en un movimiento que empezó en Francia, en Suiza, en el centro de Europa y que luego España ha sido puntera, ¿no? En este máster, también de una aportación muy especial, muy singular para mí, viene dada por la colaboración que con mi equipo estamos sosteniendo también, con un personaje que para mí es un monstruo en el buen sentido, es una categoría de genio que es Ferran Adriaco en todo el tema de la Bullipedia, la Bulla Fundación, donde ese conocimiento apoyado en herramientas que nos permiten afinar muchísimo con precisión, al final, en el resumen de nuestras conversaciones de Ferran y mío, acabamos valorando ese trato personal y luego la máxima que apuntaba antes, que he dicho por Ferran también es muy importante, un negocio de hostelería, sea un bar, sea un restaurante o sea un hotel, tiene que ser por encima de todo un negocio. Y eso es muy importante porque él ha sido también precursor de crear toda una línea de creación, de innovación incluso, pero donde hemos llegado a magnificar toda una serie de registros, de establecimientos, que son reflejo y han dado valor a una profesión, pero que no es el gran porcentaje de lo que es el resto de profesión, porque tienen que sostenerse en unos números, en una adecuación de una inversión, de una cuenta de explotación. Estoy en ese plano cinematográfico, no sé si lo podéis ver bien desde el fondo, la película del gran hotel Budapest, al final magnifica la presencia de un botones, que el botones según para quién no le da valor, pero para nosotros le damos muchísimo valor y resume de nuevo esos atributos. Personaje invisible que está a la vista, recuerda lo que la gente detesta, muy importante, se anticipa las necesidades y siempre desde la discreción, incluso hasta tal punto para salvaguardar secretos que muchas veces son pecados o son inconfesables. Y esta película a mí me encanta, seguro que muchos la habéis visto, porque resume muy bien esa filosofía máxima que para nosotros representa un hotel que es una gran ópera, es atrezo, es canto, es iluminación, es música, es todo y esto en definitiva es la hostelería. Está aquí dentro del público a Patricia Fernández de la ECOC, agradecerte que estés y agradecer toda la labor que estáis haciendo desde hace 41 años, que no solamente es una labor formativa, sino también el investigar, el encontrar nuevas vías, ver cómo funcionan los mercados y eso es muy enriquecedor porque realmente, y no solo el título de una canción, los tiempos están cambiando y de una manera muy acelerada y en nuestro sector de una manera, yo diría hasta brusca, y todo lo que podamos aprender y todo lo que podamos utilizar como herramientas, bienvenido sea. Al final y en medio de nuestras vidas, antes de entrar en la mesa que vamos a interpretar ahora, somos lo que somos gracias a lo que hemos vivido, pero es que gran parte de lo que hemos vivido viene a través de lo bebido y de lo comido, ese es el signo de identidad de la vida del ser humano. Y bueno, vamos ahora a la parte más interesante, de la mesa interactiva, Mireia Maribón, por favor, Domingos Telea, Juan Mediavilla, son tres de los representantes del claustro que después también os vamos a representar y lo que os decía antes, vamos a interaccionar entre nosotros, pero también esperamos hacerlo con vosotros y aclararnos también posibles dudas que tengáis, ¿de acuerdo? O sea que gracias. 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 Cuéntanos, por favor, yo seré la profesora de la parte de gestión de personas, de la parte de liderazgo, retención del talento, ¿no? Entonces, en un sector, como es el sector, que al final es lo que comentabas, personas a servicio de personas, las personas es que son la clave, ¿no? Son la clave. Y muchas veces esta gestión se hace por intuición, pero realmente al final hay muchas herramientas, hay, bueno, pues muchas metodologías, tanto para, sobre todo, seleccionar bien la selección. Sabemos que hay pocos profesionales que son escasos, que cuestan contra el buen talento, pero les enseñaremos a los alumnos cómo hacer una muy buena selección, cómo realmente involucrarlos y hacer que estén implicados, y reduzcamos la parte de rotación, que también es un gran reto, ¿no? Ellos son unos grandes contribuidores de que su gente realmente esté motivada, se queden, ¿no? Lo retengan y al final esto tiene un impacto directo en la fidelización del cliente y que vuelva, ¿no? Por lo tanto, esta parte de gestión de personas pues será la que compartiremos. Y lo que apuntas también, Mireia, de crear esos líderes, ¿no? Esas líderes para poder conseguir, ¿no? Aglutinar alrededor. Porque hay un aspecto muy importante que yo creo que coincidiréis todos los que estáis aquí, que es que yo recuerdo cuando yo, por ejemplo, pues estudié medicina y cuando me dediqué al mundo del bar de los cócteles, mi madre tardó un año y medio en poner los pies en mi primer gimlet. Y es lo mismo que sucedía en el mundo de la cocina. Antes, el peor de cada casa, y lo digo con cariño, si no servía para nada, pues a trabajar en un bar y en una cocina. Entonces, esto gracias a lo que comentábamos antes de que ha habido, ¿no? Un darle valor a un trabajo, un oficio, se ha convertido que ahora te viene un hijo y te dice que quiere ser cocinero, y fa pachoca, ¿no? O sea, bien, pero hace 30 años... Bueno, esto es lo mismo que está sucediendo en el mundo de sala, en el mundo de la hostelería en general, porque ese es uno de los trabajos, para mí, más importantes de la gente que amamos la profesión y esa cultura de la restauración en general y del bar en particular, ¿no? Y eso le da ese interés de que además hay una realidad, que es que el mundo de la universidad yo creo que se ha quedado en muchas facetas muy atrasado, muy atrasado, y esa idea de querer ser todos arquitectos o abogados cada vez está más en desuso, porque al final son abogados o arquitectos, por desgracia, en paro, mientras que un buen camarero, un buen profesional, un buen cocinero, cobra más que una persona que se ha licenciado en una de estas carreras, ¿no? Y este es uno de los temas que tú abundas en él de crear también líderes, ¿no? Y ir construyendo pirámides que al final, ¿no? Sí, sí, efectivamente. O sea, la asignatura tendrá una parte, ¿no?, de conocimientos, pues, más destinados a los procesos o funciones más típicas de recursos humanos, ¿no? Como puede ser la selección, la formación, la compensación, ¿no? Pero después, por otro lado, dedicaremos más o menos unas tres sesiones a la parte de desarrollo del propio liderazgo, ¿no? Empezando por que se conozcan, ¿no? Es decir, al final, la autogestión, el autoconocimiento. Aquí les hablaremos, pues, de los estilos de dirección, de cómo sus estilos influyen en el clima de ese equipo, en los resultados de ese equipo, ¿no? Aquí tenemos las herramientas para medir, para identificar, para que se conozcan, para que puedan solicitar feedback, que ellos también, de cómo son y se conozcan. Pero al final, esto será la base para luego darles herramientas hacia, la idea es ir hacia técnicas muy relacionadas también con la parte de coaching, ¿no?, de los equipos. Es decir, queremos desarrollar líderes, desarrolladores de las personas que generen confianza en sus equipos que generen implicación, innovación, ¿no? Antes hablabas de la parte muy importante de hacer participar también a todas las personas, aunque sea el botón, aunque sea el caballero, da igual. Esa parte de cómo les implicamos para que participen, para que ellos innoven, para que se sientan parte, ¿no?, de muy importante, para crear esta buena cohesión dentro de los equipos. y el rol del líder aquí es que es fundamental, ¿no?, fundamental, porque empieza por ellos, ¿no?, por estas personas que al final tendrán que liderar estos equipos y que si no empiezan por gestionar ellos bien, difícilmente conseguirán todo esto los equipos y esto tiene una aplicación directa en los resultados. Es decir, al final, es que las personas son el centro, son claves y si esto falla lo veremos reflejado en los resultados de nuestros establecimientos, ¿no?, es decir, al final, cómo atienden a las personas cuando entran, cómo crean la sensación en la sala. Por tanto, trabajar el liderazgo será una parte muy importante del máster. Sí, sí, efectivamente. Luego hay otra parte que eso es, bueno, tiene sus dificultades, pero es bonito. Luego entraremos en partes que son muy bonitas, Juan, pero luego la realidad de todos se sostiene en números, ¿no? Y aquí delante está Ana Méndez que dará la asignatura de gestión financiera y económica. O sea, va a ser el hueso de nuestro máster porque va a poner en valor y va a situar a la gente y es la que al final, ya veréis que tiene una sonrisa maravillosa, pero es la que cuadra a todo el mundo, ¿no? O sea que, Ana, comenta por favor un poco pues mirad, yo lo que pretendo es que en la asignatura tengáis herramientas, un montón de herramientas para saber si toda esta pasión, toda esta ilusión por el servicio y demás lo podéis convertir o no en un negocio viable. si podéis hacer el seguimiento cada mes, cada año y ver que eso es rentable, entonces vamos por el buen camino. Tenéis que tenerlo en todo momento controlado, tenéis que saber si la respuesta es un sí o es un no al negocio. Entonces, no vamos a hablar de finanzas de alto nivel, vamos a hablar de cosas que os permitan controlar el negocio en todo momento y de eso se trata esa asignatura. Le damos herramientas para aseguraros que podéis proteger en todo momento el negocio, sea vuestro o sea, de eso trataremos simplemente. Ni más ni menos. Bueno, Domingo, Domingo Hidalgo, coméntanos esa parte también tuya y el valor del máster, ¿no? Por favor. Pues la verdad que el máster cuando Javier me llamó me enamoré un poco de la idea de lo que iba a ser y de la verdadera digamos esencia del máster, ¿no? Al final en que todos los profesores fueran profesoras del sector en activo y que todos pudieran aportar a los alumnos una visión desde dentro y desde estar en activo desde poder aportar el día a día qué es lo que pasa, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que no tenemos que hacer y ya sabe tiene que ir el negocio, ¿no? Por eso todo el plantel y todo el claustro son profesionales que están trabajando y tienen una larga trayectoria en su sector, ¿no? Al final por mi parte voy a dar dos asignaturas, una es la planificación de cómo hacer un business plan, al final cuando vas a hacer un negocio o cuando vas a cambiar algo de un negocio que ya está activo o estás pensando en dar un valor añadido o quieres cambiar de recurso, tienes que ver si es viable y tocar un poco todas las áreas de un business plan, ¿no? Que a los alumnos les va a ayudar a poder realizar su TFM, su trabajo de fin de máster y basado un poco en lo que aprenda a la hora de realizar y seguir los pasos de un business plan. Pasaremos por todas las etapas, haremos desde el DAFO, pasando por la parte económica que nos apoyaremos mucho en ANA, pasaremos por toda la parte, no va a ser un proyecto de restauración, con lo cual estará cocina, estará bares, en ese pequeño business plan pasaremos por todos los apartados y por todos los cadenas de los departamentos del proyecto que se va a desarrollar. Desde un restaurante, un catering o como decías, ¿no? Un hotel, del cual yo soy enamorado de los hoteles, creo que conjuntan, es una gran casa y al final tiene todos los condicionantes y todos los departamentos o todas las áreas del máster. Y luego, la segunda asignatura de la que para mí es la que más me apasiona y como Javier soy enamorado del servicio, de la operativa diaria, es la parte operacional, ¿no? En las operaciones del sector de la restauración dependiendo del modelo de negocio, no se ve igual o no tiene la misma característica un catering que un restaurante gastronómico, que la parte de colectividad. Al final, le haremos un pequeño paseo por todas las diferentes áreas que convocan a la restauración, desde la restauración tematizada, la restauración hotelera y daremos una pequeña, digamos, vuelta de cómo es la operativa en cada uno de ellos, en qué tenemos que estar pendiente. Al final, tratamos de formar un perfil de un director de restauración, un director de FANBIT y tiene que conocer prácticamente las áreas que conlleva un restaurante y si ese restaurante está como negocio individual y solitario o si está dentro de un hotel con las causísticas que tiene un hotel, ¿no? Desde las medias pensiones, la convivencia entre la gastronomía y el alojamiento y tenemos esa vuelta por toda la operativa. Y eso es un poco lo que vamos a transmitir con el cariño que le tenemos a este oficio y al final lo que tenemos que conseguir es, como bien decía Javier, que sea un negocio. Al final, a mucho que hagamos algo muy bonito con un atrezo increíble, una restauración espectacular, un servicio increíble, si al final de la cuenta de resultados estamos en rojo, pues será muy difícil que perduren el tiempo, ¿no? Hoy en día la gran ventaja es que tenemos herramientas, como apuntábamos antes, que nos ayudan mucho a poder llegar a objetivos, ¿no? Y poderlos medir de una manera asequible, que no nos cueste más el trabajo de toda la información que tenemos, ¿no?, que el generarlo. Y bueno, también ahí contamos con un gran profesional, un gran profesor que es Iván de la Universidad, que, bueno, habla... Iván, además, es una... yo sé que ha vivido muchísimo en su labor, una persona que tiene un conocimiento de Miss Intelligence aplicada a la restauración impresionante, lo desarrolló en su día en un sector de restauración que es el Gran Consumo y ha ido adaptando ese, digamos, ese conocimiento del BI hacia la restauración y ha desarrollado diferentes herramientas que hacen que podamos tener, al final, información de poder en todos los sectores, pero en el muestre es aún mayor porque si no sabemos cómo vamos de coste de materia prima, si no sabemos cómo van nuestras compras, si esos KPIs que hemos implementado o ratios no los tenemos al día, es muy difícil poder maniobrar y al final nuestro sector nuestra rapidez en la maniobra nos va a diferenciar en que lleguemos antiguamente, hace años, sabíamos cómo iba el negocio cuando hacíamos el IVA, llegábamos al gestor y cada trimestre debíamos encontrarnos de lo normal. Hoy en día tenemos que poder tener esa información en la maniobra a ser posible a día cerrado, ¿no? Y Iván nos va a transmitir y nos va a formar en esas aplicaciones hoy en día que existen que están todas interconectadas entre lo que es los puntos humanos, entre lo que es la parte financiera y el control, la parte operativa y como es esa información bien manejada, bien distribuida y actualizada nos va a poder ayudarnos a esa gestión diaria y a esa optimización de los recursos. Luego, no hay que olvidarte, claro, al final tenemos la caja, tenemos todo el tema de números, pero hay que darle contenidos. Y ahí, pues en el mundo de la cocina también contamos con Sergio, porque al final las bases culinarias y todas las tendencias dentro del mundo de la gastronomía... Para él, ha salido el libro, con el mundo imprescindible. Y aquí tenemos a Sergio Rui. Buenas tardes. Pues yo intentaré abarcar el máximo posible de todos los matices que tiene la cocina, ya sea desde apertura desde cero de un negocio y hasta el restaurante de hotel, de la gastronomía y hasta dónde vamos, porque, como decía bien, Javier, estás girando todo muy rápido y a cosas muy concretas y igual te enfocas en algo que te va a durar solo dos meses. También la idea es abrir las puertas a la cocina, es decir, qué pasa allí, cómo se controla, cómo se gestiona un equipo, cómo se hacen los turnos, cómo se hace un alta de misemplaz, cómo calcular un fútbol el coste de una receta, cómo conseguir mejores precios... Todo lo que pueda ayudar a continuar con el dinero, pero también en mi parte es precisamente dar placer a los clientes y pasándolo bien. Entonces, intentaremos aportar todo eso, ya sea pasando mi experiencia, ya sea por restaurantes gastronómicos, tanto como por banquetes, desayunos o incluso foodcrack, que podemos abarcar cualquier situación. ¿De acuerdo? Bueno, y para acompañar una buena comida, hace falta también a la parte, pero una buena bebida, ¿no? Una buena bebida. Y ahí, bueno, contamos con Gerard Acereda, que es mi mano derecha en todo el desarrollo de marca de Dry Martini, Y está aquí también. Muy bien. Muy buenas tardes a todos. Vamos a hacer algo que es divertido, pero que es muy importante para entender lo que es un bar y hay que entenderlo muy bien para poder gestionarlo. El otro día estuvimos en un sitio maravilloso que es un taller de relojería y es una cosa muy parecida a lo que vamos a hacer. Un bar funciona cuando todas estas partes que han estado hablando, la parte de los números, la comunicación, un buen business, la parte del equipo, todo esto se sincroniza. Cuando lo que comunicas te lo encuentras. Cuando lo que has comunicado y se ha creado lo has sabido servirlo, todo se sincroniza, el reloj marca la obra. Es la idea de esta asignatura. Vamos a coger un reloj, un buen reloj, un buen reloj que es un cóctel bar porque si sabes llevar un cóctel bar es el bar más sofisticado, es el más bonito, quizás el más complejo. Si sabes gestionar esto vas a poder gestionar todo lo demás y lo vamos a desmontar, vamos a quitar esta tapa, vamos a poner todas las piezas en una mesa, vamos a encenderlas individualmente y vamos a ver cómo sincronizarlas para que te hacen bien y marque la obra. Esa es la idea de la asignatura. Coincide precisamente antes que os apuntaba con el tema del segundo volumen de la Cuyipedia que ya lo tenemos prácticamente ligado, ¿no? Y donde abundamos precisamente en ese rigor y en esos métodos que te permiten hacer una buena venta donde ejecutas o realizas upsellings, upsellings, donde, bueno, muy estructurado, Porque muchas veces nuestro trabajo es como muy pasional y parece que está reñido con los métodos, ¿no? Y nosotros creemos que la pasión con método todavía crece más, ¿no? Uno de los profesores que también dará una asignatura que es muy importante es Xavier Torrens que es una persona que la elegimos, yo lo conozco desde hace muchos años, buscamos a alguien en la aplicación del marketing de valor de marca, pero la línea de que como lo más importante es gente que haya demostrado y que esté demostrando lo que está haciendo, a mí me gustó mucho, con Domingo lo hablamos, y es cómo se genera un valor de marca, ¿no? Él ha estado durante muchos años, muchísimos años ligado a Areas, la compañía que se dedica a la restauración en diferentes que es logísticas, en aeropuertos, en autopistas, en estaciones de tren y ha puesto en valor todo un recorrido de marcas de la propia compañía, ¿no? Y, bueno, y está fuera por motivos de trabajo, pero eso va a ser también una asignatura muy enriquecedora y de mucho valor. Quieres preguntarás también cómo vas a pensar, a desarrollar y a transmitir una marca, que al fin y al cabo la marca es lo que al final la gente perdura, ¿no? Una buena marca bien consolidada, todos nos recordamos, ¿no? Sí, la marca, yo me encuentro muchas veces, ha habido épocas que prácticamente cada semana me he encontrado con gente conocida o incluso gente amiga que me dice, oye, Javier, quiero hablar contigo porque quiero que me recomiendes saber tu opinión, queremos montar un restaurante, somos un grupo de amigos y hay una y tal y normalmente casi siempre he dicho que no lo hiciera y ha habido gente que no lo ha hecho y ha habido gente que ha dicho, pues vamos a hacerlo y la verdad es que luego han venido y han dicho aquello tan manido de zapatero a tus zapatos porque es que muchas veces nos engañamos por hacer bien las cosas, ¿no? Y por desgracia en nuestra sociedad no basta con hacer bien las cosas. A veces hay negocios que están funcionando que te maltratan incluso, que van sucios de los camareros y hay suciedad en el local y son grandes negocios y funcionan y son sitios que se convierten en emblemas de una ciudad pero son casos aislados, ¿no? Entonces, hay que hacer las cosas muy bien pero hay que darles valor y crear una marca. Una marca. Y luego algo muy importante, que como bien decías, la cocina ha hecho un avance impresionante en nuestros últimos años y digamos que se ha comido un poco la sala, ¿no? Y bueno, aquí tenemos a Juan Mediavilla que nos va a explicar qué es para ir a la sala. Yo soy normal, No me han jugado. No, lo digo porque vaya el panorama que lo está, pero bueno, yo no soy la sala, afortunadamente. Juan es un campeón. Pero amo la sala, ¿vale? Desde pequeñito, ¿no? Ha sido una cosa, no lo elegí, pero bueno. Creo, fijaros, en casi todas las intervenciones hablan de negocios, ¿sí? ¿Verdad? ¿Qué es fundamental para que un proyecto de restauración, sea cual fuera que el restaurante, la cafetería, sea un negocio? Gracias. Ten points. Luego me dice su ventura. Que tenga clientes. ¿Vale? ¿Vale? Ya tiene clientes. ¿Y para qué continúa? ¿Perdón? Ah, sí. Es importante el servicio. Vale. Pero hay que ir un poquito más allá. No se habían preguntado nada. Este es muy callado usted. Aquí hay que ser activos. Esto, esto es un cool, ¿no? Aquí es casi un preste. El cliente debe recordar. Debe repetir. Yo tengo un amigo que dice el servicio no acaba hasta que el cliente no vuelve. Si no vuelve, estamos muertos. ¿Sí? Vale. Estoy absolutamente convencido de que la sala tiene en sus manos una posibilidad muy alta, no digo el 100%, pero bueno, le dejamos el 20 a la cocina, por ejemplo. No, porque el chico tampoco va a salir aquí. Es buen tío, ¿eh? Tiene la capacidad de fidelizar al cliente. Que esa es, entiendo yo, la madre del cabrero. ¿Cómo? Bueno, eso es. Ese va a ser mi trabajo. Yo, mirad, desde que el ser humano es humano, ¿no? la hospitalidad ha sido siempre algo que nos ha acompañado. Y la hospitalidad es recibir, atender, despedir, querer, amor, lo he dicho antes. Dice Javier, no es suficiente para hacer bien las cosas. No. Yo uso un rol que me da un resultado, ¿no? Porque, porque, por eso, me tocó explicándome, pero con eso, bien, ¿qué es el anfitrión? ¿Qué diferencia hay entre un anfitrión y un profesional? Con todo el respecto, ¿eh? Bueno, el profesional suele tener muchas herramientas técnicas, ¿verdad? Pero muchas veces le falta alma. Y el anfitrión hay que, en ocasiones, tiene pocas, pero se desvive. Javier ha hecho una exposición, fijaros, ha dicho, el arte, la fotografía, la música, sí. Pues cualquier anfitrión se preocupa de esas cosas. Y además es empático. Y además es generoso. Y además es, humilde. Yo estoy seguro que todos vosotros conocéis, y hay una persona que yo sé que Javier adquiere muchísimo, de Juli Soler, por ejemplo, que era un anfitrión con una copa de un vino, vale, de las boadas, pequeña, insignificante en la calle, un monstruo detrás de la barra, ¿sí? Tú entrabas en boadas, no conocías a nadie, ¿vale? Y salías con tres copas y dos peluchos. ¿Vale? Y cuando volvías a entrar, pues ya eras de la casa, ya no, 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 Te decían, pasa de esta copa, ¿conoces a, a domingo? No, pasa de esta, domingo, mira, te pasa la copa. Vale, gloria, bendita. Eso, eso que Javier sabe, bueno, y aquí la criatura, hacen tan maravillosamente, es lo que consigue que tú vuelvas. Y ese es, yo voy a hacer un repaso, lo va, de todos los aspectos de la saga, pero para mí el corazón es, tú tienes en tus manos conseguir que el cliente vuelva. ¿Sí? Os voy a explicar un adentro, por favor, porque hay las copas ahora y no quiero. Fijaros, yo he hecho catering muchos años, muy bien, con el coche, el carrito, para arriba, ya conocéis. Y una vez, tenía que ir a Jerez, y me cambiaron de hotel, y yo estaba pensando, tú, ya te llegas, once de la noche, once y algo, y dice, no, está, hay un verún que me sube, perdón, le tenía que saber, miraremos de ubicarlo, la maletita, después de 600 kilómetros, y qué pasó, que llamé, llamé como tres veces, debieron pensar, oye, que vengo, por favor, no, no se preocupe usted, venga, supongo que pensaron, este tío es un plástico, efectivamente, llego, llego con mi maletita, y la recepción, era un poquito más distante, como el doble, que era aquí, Álvarez, y otro, le para un caballero, y le digo, ¿dónde va usted? Puesto a él, puesto, le iba a hacer el check-in, y le dice, perdón, ¿usted cuando entra en casa, hace el check-in? Y el hombre, cuando entra en casa, le dice, todo el padre, corre, si está en su casa, eh, acabate un oloroso, me sienta ya, check-in, ¿no? ¿No le pensabais que yo decía, por favor, mandadme? Eso está en nuestras manos, eso es, siempre dice, más que atender, tener atenciones, tú me importas, yo quiero que tú seas feliz, mira, ha dicho una cosa fundamental, tú eres el protagonista, yo vehículo, para que te sientas, bueno, estoy en mi roya, ya estoy, ya estoy, ya estoy, muy importante, de verdad, es probable, y es cierto, posiblemente no es que la sala se haya quedado parada, sino que la cocina, gracias a Dios, es que antes eras cocinero, como fueras a bailar a piscinas y deportes, no había whatsapp, pero se enteraban todas, ¿cocinero? Fuera, no, pobre, tenías que irte, antes se tomaba meta con ginebra, me dije, no, no es de cuando hablo, ¿vale? Porrosa, no, gracias a Dios, socialmente ha dado un salto, pero es que la sala tiene en sus manos, porque es quien toca, y decía Mireia, estás, tú eres el que percibes, el que, no, eso es fundamental, claro que hay que hacerlo con cariño, con amor, y si no te gusta, pero se puede aprender, seguro que se puede aprender, bueno, queremos convertirlos en grandes, o sea, hacer posible que cualquier proyecto se convierta en negocio, y luego ya los pilla, luego hay que analizar cosas que no son tan, no diría románticas, pero donde tanta importancia tiene la persona que son nuevos negocios, todo lo que genera el delivery, todo lo que es ese fast food que durante años ha estado como en un segundo nivel, pero cada vez hay marcas más posicionadas y que lo hacen mejor, y que además, pues, mucho del comer y beber como negocio va a estar en manos de pequeños, grandes monstruos, y ahí no sé si decirlo con cariño o no cariño, pero bueno, va a haber muchos, va a haber muchos jugadores y la realidad es distinta. Yo me he apuntado la asignatura de hablar de la esencia, tradición y valores, como algo, no sé, llegando a través de la antropología, como algo que el ser humano subsistía, ¿no? Y que alguien debió pensar, hostia, esta planta crece aquí, pues, ¿por qué no tal? O me encuentro por ahí, no sé, un símil de conejo y oye, pues esto lo puedo comer y llega uno que dice, bueno, si como uno y pongo aquí en un cercado dos, pues, igual los puedo vender, ¿no? Y cómo va evolucionando y el trueque, ¿no? Y como hay uno que dice, oye, si lo cocino y lo doy, joder, en lugar de darme una piel para taparme del frío, pues me dan tres y empiezas. Y bueno, todo eso es la evolución de cómo algo que era una necesidad para el ser humano se transforma en la industria que es, ¿no? Grandes hoteles, grandes referencias, grandes marcas, hoteles de lujo, el 50% de los ingresos pertenece al ámbito del FANBI. Y luego, los hoteles en los últimos años durante mucho tiempo se caracterizaban por tener un gran restaurante de un gran cocinero, que a mí me gusta llamarles cocineros por oficio más que chef, y cómo en los últimos años se ha posicionado la figura del bar como elemento de identidad, ¿no? Y cada vez más los hoteles de lujo tienen menos importancia las habitaciones, cada vez se busca darle más importancia a la comida y a la bebida como puntos de encuentro porque al final la gran ventaja es que el ser humano necesita por más aplicaciones que haya y espero que siga así. A veces me despierto y digo, hosti, pues va a ser difícil porque hasta para tocarse, para acercarse, para sostener historias de amor hay que tomar una copa mientras no lleguen los automatas virtuales, los robots que ya están inventados y tú dices, oye, yo me pido una Sharon Stone de 35 años que sea más a más discutidora o me pido un marrón brando de 29 porque creo que está ahí y nos tendremos que adaptar o sea que hasta ahora yo creo que tienen una pequeña dificultad que seguro que lo van a resolver pero no en este momento no pueden ser empáticos o sea no son capaces de percibir cuál es tu emoción y qué debo hacer para que tú te sientas feliz yo ahí Juan creo que está superado esto yo creo que ya está esto ya está y cuando hablas con gente que viene de determinadas partes del mundo no, no, sí me parece bien pero las emociones llegan a ya no espiritual sino que yo creo que trasladar emociones hay mucha gente que está trabajando en ello ¿de acuerdo? porque les va la vida en ello, ¿no? pero creo que es un jatica me parece, ¿eh? no sé el desconocimiento quiero decir yo no voy a entrar en lo que hacen los robots pero sí puedo entrar en lo que hacemos nosotros y eso es mucho por tanto si tomamos conciencia de cuál es nuestro hecho diferencial la capacidad de entender la capacidad de hacernos elegir tenemos magia podemos cambiar el estado emocional de la otra así que bueno, esto era un poco sí, sí me encanta me encanta lo que lo que explica Juan porque al final ¿qué pensáis? tú has dicho esto se puede desarrollar pero todo se puede desarrollar ¿vosotros tenéis experiencia de gente que habéis seleccionado y que dices este no funciona y no es desarrollable? ¿qué pensáis? ¿todo? ¿todo son desarrollables? depende del estado emocional de la persona hay personas que tienen un estado emocional que no los cambias efectivamente aunque tú seas psicóloga analista es una batalla perdida por eso es súper importante la parte que hablábamos antes de la selección y de entender hay herramientas en la selección para identificar cuáles son las motivaciones yo creo que todos los profesionales que trabajamos en este sector la parte de servicio de afiliación de empatía o sea dentro de las motivaciones humanas ¿no? la afiliación el logro la influencia es gente con poco ego ¿no? que es los otros no soy yo es muy importante y en el máster vamos a dar herramientas para saber identificar al final estas motivaciones de cuáles son los mejores profesionales que se van a adecuar para esta tipología de puestos ¿no? porque al final tienes que tener un componente en tus motivaciones que esto ya casi es de nacimiento ¿eh? de afiliación muy importante porque cuanto más alta sea esto y menos sea la parte de ego o de tal mejor más excelentes serán porque al final estarán más el servicio de las personas estarán más cerca ¿no? del cliente y de los demás ¿no? de ellos ¿no? y después lógicamente sí que hay una base que se puede desarrollar ¿no? y la formación también será muy importante en la formación en el servicio en la comida en los valores ¿no? más como un gasto en una inversión exactamente y al final la formación la parte de costelea tiene que verse como una inversión porque yo creo que las personas nos vemos por dos variables obviamente por la remuneración al final todos tenemos que pagar facturas tenemos que que llegar hacia adelante y otro muy importante por el trato fundamental creo que al final una persona que se sienta parte de una empresa es por lo que le pagan y por el trato que le dan que es importantísimo y la tercera y no igual de importante la formación al final la gente valora el poder crecer el poder avanzar que no quiere decir que necesariamente pasemos a ser un puesto más o un escalafón más sino queremos aprender nuevas maneras de desarrollar nuestro trabajo cómo optimizarlo yo cuando empecé recuerdo que me decían tienes dos maneras de trabajar en la sala Juan con esta o con esta o con la tierra o con la cabeza nunca se me verá aquella primera que hasta que aprendí a usar esta me costó no fue nada fácil y hablando de hoteles que es donde yo digamos me he formado y me he criado y que además creo que al final un hotel ir a dormir a un hotel vas o por necesidad porque vas viajando y tienes que dejarte allí o vas porque bueno vas a pasar un día con la familia con tu mujer y al final en dormir vas a dormir vas a usar la habitación pero la experiencia en el hotel la tienes en el restaurante y en el bar creo que es donde al final donde vas a recordar del hotel no te vas a acordar porque tenga una cama súper chula porque el plasma era de 75.000 pulgadas te vas a acordar porque fue un desayuno espectacular porque pasaste un trato directísimo al desayuno porque luego comiste y comiste algo que no habías probado antes por aquel camarero o aquel metro que te hizo un servicio o porque cenaste con tu mujer y pasaste una velada que te vas a acordar siempre al final los hoteles para mí la diferencia entre un hotel y otro de 5 estrellas con todas sus características está en la experiencia y gran parte te la da la restauración y luego un poco el spa que también tiene su parte experiencial pero la restauración para mí es la que marca la diferencia lo que pasa que quizás en el mundo que estamos yo lo veo al final 360 grados desde el botón es que hay en la entrada absolutamente a todos absolutamente todos los que participan cada vez es más la labor de equipo es decir no solamente es en nuestro caso la cocina el que está fuera bueno tú desde los matices estuviste muchos años como responsable de recursos humanos de Henkel aquí te encuentras otras cosas quizás más divertidas complementarias porque Henkel me gusta lo que comentas porque al final es una tendencia también de cómo evaluamos las personas la parte más de gestión incluso del desempeño y cómo les damos feedback de cómo lo están haciendo de qué están haciendo bien qué tienen que mejorar la tendencia cada vez más a ir hacia el equipo hacia la evaluación en el equipo incluso se habla se habla de que va a desaparecer la parte casi individual porque todo tiene que ser tan rápido hay que tener tanta agilidad tenemos que responder tan rápido a lo que está pasando en nuestro restaurante en nuestro hotel que al final lo ideal es crear una cultura de feedback mucho más continua y casi ir a evaluaciones y a cohesión de equipo y objetivos del equipo porque al final cuando entramos en un sitio y vemos que entre todos todas las personas de la sala entre todas las personas de la recepción ves que hay buen ambiente que colaboran entre ellos que no hay palabras que te invitan al cine con una manzanilla eso se agradece muchísimo y esto se respira pero muy rápido es que lo captas muy rápido si hay algo que no está funcionando entre ellos dentro de esos equipos pues la tendencia y aquí hablaremos de esto de tendencias al final de hacia donde vamos cosas súper actuales en cuanto también a evaluación y a premiar estas personas por sus resultados y va más por el equipo que por nada y cómo dar un buen feedback también porque muchas veces bueno o por prisas pues oye esto lo has hecho mal o tal hay les enseñaremos hay maneras de darlo no se tiene que dar a la persona se tiene que dar a la situación ser bastante inminente en el momento pero de forma discreta allí delante bueno entonces es herramientas para mejorar la comunicación entre las personas para mejorar este compromiso pues es un poco también lo que es algo como herramientas dentro del máster bueno oye vuestro turno algún comentario por favor alguna alguna aclaración bueno yo alípro de que lo has hecho tú yo creo que sí porque es un comentario y quizá nos dirían a mi que le diga por favor que es que que corregir el privado y que le diga el poder efectivamente una gran una gran sí, sí sí, sí es así la confianza del otro que también se equivoca tampoco se genere en una situación tan tan dramática efectivamente yo creo que hay que cambiar una filosofía la diferencia entre autoridad y poder hasta el poder eso lo cambia así fácil hasta hace poco el poder era tú tienes eres el director y todo el mundo lo que tú digas es y ahora la autoridad la tienes que ganar cada día porque sin ellos no puedes fidelizar porque son ellos los que están tocando al cliente entonces yo les pregunto cuando un director hola tú ¿cuál es tu oficio? suelen subir un poco claro lógico por autoestima yo soy director y si alguien te pregunta a la calle también le dices eso sí, sí no no es verdad no estoy de acuerdo porque hay una parte de tu nómina hay una parte de tu nómina que te la pagan para que hagas triunfar a tu equipo si tu equipo no triunfa os imagináis a Alejandro Magno perdona que tenía un caballo que era la pera solo corriendo a Persia creo que iba el señor ¿no? a Talan solo entonces claro en el fondo ¿qué es un líder si no tiene equipo? no hay nada y eso es parte fundamental de nuestro trabajo o sea tomar conciencia que hay una parte de mi trabajo que consiste en provocar acciones que logren que mi equipo gane porque en el fondo si tu equipo gana tú ¿no? eso es bueno creo que es un tema fundamental es algo que estoy seguro que está cambiando como lo de los robots con los robots lo tendremos más fácil que en fin te cambio la fila punto o sea que no te pases ¿no? pero con las criaturas yo estoy de acuerdo es es difícil como todo en la vida todo lo importante tiene su dificultad se trata de que tomes conciencia de que eso es importante bueno y que actúes y que tomes cartas en el asunto también creo que es maravilloso en los lugares que entras como dices Gerard que funciona como un reloj ¿no? que parece que todo fluye da la sensación de que no de que no se esfuerzan bueno al Barça le pasaba esto antes pero bueno no tú sabes con Iniesta no no perdón con Iniesta y tal no porque yo me fijaba esa sensación de fluir de que hay armonía de que la gente entre ellos ¿no? eso es para la persona que va a cualquier establecimiento es muy agradable ¿no? de hecho te facilitan la vida que es un poco lo que nosotros tenemos que hacer facilitar la vida ya está fácil ningún problema es así ¿sí o no? si tú durante 90 años que son los que tengo yo todos los días te levantas por la mañana y hay un post-it en la nebra y digo facilita la vida a tus clientes al final algo te queda ¿no? ¿sí o no? es cuestión de planteárselo como un como un reto que es nuestra gran yo creo que la sala para aportar porque en el fondo esa recogida son dos monedas dos caras de la misma moneda a ver no, no no sueltas no hacen nada imagínate un tío con una sartén en medio ahí que pinta que no tiene sentido ¿no? está sintiéndose y va muy bien claro entonces yo creo que es tomar conciencia de que nosotros tenemos un poder si queremos que es cambiar la emoción de la persona que entra en positivo y que cuando se marche tenga la percepción de que bien está ¿no? y he sido protagonista esto es muy importante he sido yo protagonista ¿eh? ¿a qué es divertido el rollo esto? ¿os parece interesante? no decís nada es muy serio ¿alguna pregunta? sobre todo las chicas que son más atrevidas Juan estás por ahí ¿yo? sí bueno yo no soy del sector eso es tangencial un poco pero yo te rompí un poco sobre aquí Juan y el protagonismo la palabra clave si tú logras que el cliente sea el protagonista de cualquier evento yo vengo del mundo de la noche de las discotecas y todo eso y también es un problema ¿no? cuando tienes que hacer que el cliente sea el protagonista es eso tú esa es la palabra clave para fijaros una cosa yo he oído acompañados míos decir esto que te he dicho antes que servir que tiene como una connotación ¿no? ¿no? bueno ¿pensáis que algún anfitrión quiere ser protagonista de los discos lo visualizáis eso? ¿lo veríais normal eso? no pero es habitual que yo recibo más habitual que lo que y digo tío no tienes ni puta idea de vino porque yo ¿no? he traído aquí un serenón de la sierra de Burgos un vino y tú lo tienes a ver este no vuelve más ¿no? ¿sí o no? no ¿algún anfitrión que no se olvide no? con respecto es que es tan de sentido común ¿verdad? ¿o no? ¿sí o no? ¿sí? gracias Javier un esfuerzo esa es la clave tú me importas como persona mi trabajo consiste en poner los medios para que en el momento que sea un desayuno una cena joder como tú una hamburguesa en la calle nene te doy una servida cariño tal que sea si en el fondo nosotros tenemos la misión divina damos de comer y de beber a las personas hay algo más importante ¿no? solo es tomar conciencia de que eso es así y que tú tienes que vehicularte hacia ahí que te importa el otro como haría cualquiera de nosotros cuando recibimos en casa ¿no? tú hablabas quien hablaba de hacer un pollo rustido se ha pegado moviendo el brazo diez minutos digo para mire ya que no estamos con el pollo pero estaba viviendo ¿no? ¿verdad? cuando cocinas para alguien bueno de hecho cocinar es un acto de amor tú no has dicho eso pero ya te lo avanzo yo porque siempre cocinas para otro puede haber muchos elementos técnicos pero si falta ese ingrediente ¿no? y eso es lo que la sala yo creo que la sala tiene formas de aportar para que eso cierre ¿no? oye pues si os parece como vamos a estar aquí hagamos un hecho del comer y beber que lo vamos a centrar mucho en el beber y si os parece como vamos a estar aquí estamos a vuestra disposición para comentar y nos tomamos una copa de nuevo bueno daros las gracias en primer lugar si me permitís a todos vosotros que formáis parte del claustro y austelea y planeta y a todos vosotros por vuestra asistencia y por el cariño que mostráis por esta maravillosa profesión por este maravilloso oficio que es el amar a los demás y el servir a los demás o sea muchísimas gracias y compartimos aplausos 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 aplausos